...y no presentarme así Perdonar la ocasión, así lo decidió Y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué Qué bella que te ves Ya no puedo seguir Mi vida eres tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté besar Mi vida eres tú Y solamente tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar Pues en realidad lo que yo quería decirle era que... ...quería pedirle excusas por el incidente que se... ...que se presentó el otro día en Casa Victoria Dime, Diana ¿Sientes algo? ¿Sientes algo? Así que usted pretende... ...ocupar mi puesto, ya se lo dije Berta, dile a Piero que venga con los diseños Quiero también tener una reunión con las modelos y las operarias Vamos enseguida a organizar el primer gran desfile... ...de esta nueva etapa de Casa Victoria Un momento, Victoria ¿Usted no se está apresurando demasiado a esos planes que pretende poner en marcha? ¿Tiene alguna objeción que hacerme? Pues sí En primer lugar, ya tenía mis propios planes Y en segundo, que cualquier cosa que se haga... ...usted tendría que contar con mi apoyo Ah, no, no creo que sea necesario Las grandes decisiones de esta empresa siempre las he tomado yo Sí Pero posiblemente eso sería antes, ahora es distinto Ahora o antes Yo soy la dueña de Casa Victoria Lamento tener que decirle que está completamente equivocada, Victoria Y usted es una mujer muy inteligente para que yo tenga que recordárselo Actualmente, Casa Victoria me pertenece a mí Usted se cree la dueña Y cree tener todos los derechos Simplemente porque ha invertido una cantidad de dinero Y mis luchas, señora Mis años de lucha Mis logros Mis conquistas El lugar al cual yo he llevado esta empresa dentro del mundo de la moda El prestigio que yo le di a la firma El renombre Mis triunfos Mi fama Todo eso ha quedado atrás, Victoria De no ser por mi dinero Ahora Casa Victoria no existiría Mi dinero fue lo único que la salvó Mire, sea como sea El renombre es mío Y yo aún conservo la mitad de las acciones La mitad, no, Victoria Usted sabe muy bien Que ese uno por ciento a mi favor Me da el poder Por favor No pretenderá apoyarse en ese miserable uno por ciento para tratar de imponerse Pues sí Precisamente eso es lo que me propongo Y más vale, Victoria Que no me enfrente la pelea Porque yo como enemigo soy muy difícil de vencer Es mejor que lo piense Y que ocupe el lugar que le corresponde Y que reconozca sencillamente el que yo tengo Y le advierto una cosa, Victoria No trate de enfrentarse conmigo Porque se va a estrellar Ah Y si quiere reintegrarse a la empresa Es conveniente que tenga bien claro Que cualquier idea que pueda tener al respecto, tiene que consultarla conmigo. No valen sus ideas, Victoria. Siempre tiene que contar con mi apoyo. Porque siempre voy a ser yo la que diga la última palabra. Bien. Tengo que atender asuntos en mi oficina. Cualquier cosa, quiero que sepa que me tiene a su entera disposición. Permiso. Bueno, yo también tengo que terminar el presupuesto que estábamos haciendo, así que me avisa, por favor, cuando desee intercambiar opiniones conmigo, señora Marcia. Está bien, Marcia. Permiso. ¿No le parece que nuestra presencia aquí y es inoportuna en este instante, señor Krueger? ¿No cree que nosotros también tenemos cosas que hacer? y ahora, ¿quiere dejarme sola? necesito pensar y organizarme. Creo que va a tener que hacerlo en otro sitio, Victoria. ¿Cómo? Usted sabe muy bien que esta es ahora mi oficina y que usted no va a venir a desalojarme por el hecho de que quiera volver. Pero... pida... pida que le habiliten otro despacho y allí podrá encontrar sus cosas, ¿verdad? Sí, ya sé. Ya sé que me las mandó al depósito. Miriam, mire este... esto que está hablando de... Acérquese, Cristina. Creo que las dos ya se conocen. Así que no tengo necesidad de presentar. ¿Cristina? Quiero ponerte en conocimiento que la señora Victoria ha decidido reintegrarse de nuevo a la empresa. Así que va a trabajar con nosotros. Victoria, quiero informarle que Cristina tiene plenas facultades para todo lo que tenga que ver con la parte creativa de la empresa. Así que cualquier idea que usted tenga en este sentido, pues, tiene que consultarla con ella. ¿Qué pasó? Sencillamente que ella vino a tratar de imponerse y se dio cuenta que la que manda aquí soy yo. Por la forma en que se fue, me da la impresión de que debe sentirse terriblemente derrotada. Cristina. Disfruta tu revancha. No vaciles en tomarla contra todos aquellos que te hicieron daño, te despreciaron y te hicieron sufrir. ¿Qué pasa, Luis Alfredo? ¿Por qué no estás trabajando? ¿Tú sabes todo lo que tenemos acumulado? Estoy tratando de avientarme de nuevo, de pensar que esto es mi oficina, que es mi trabajo. ¿Te siente distinto, Mariano? No es lo mismo, Mariano. Ya esto no es lo mismo. Algo ha cambiado dentro de mí. Tengo que hacer un esfuerzo para aceptar esta nueva situación. En fin. ¿Cómo sigue Eli? Ah, bien. Acabo de hablar con ella por teléfono. Está bien. Dice que está esperando una visita de... de sus nuevos amiguitos. Bueno. A ver si pongo esto al día porque tengo una reunión con mamá. Oye, a propósito, cuéntame, ¿cómo recibieron a tu mamá? Bien. Bien. Supongo que estás tratando de... de tomar el control de las cosas, de adaptarse. Pero tienes que pensar también, Darío, que ella... estuvo más tiempo que yo separada de la empresa. Sí. ¿Tú sabes lo que yo sospecho, Luis Alfredo? Que ella va a tener varios enfrentamientos con... la señora Marsha. Eso va a ser inevitable. ¿Por qué? Es que ambas tienen su carácter. Sí, pero espero que mamá la ponga a su nivel. ¡Ay! ¡Muéranse! ¡Muéranse de lo que me acabo de enterar! ¿Qué es lo que pasa, Diego? Tu mamá, Luis Alfredo. ¡Tu mamá se fue en la retirada! ¿Muna cosa? Pues sí, chicos, sí. Tú sabes que ella viene un plan así de posesionarse de su imperio, ¿no? Pues qué va, chicos. La usurpadora la puso en su sitio en la primera batalla que sostuvieron. Y bueno, ya la pobre Victoria no le quedó más alternativa que dice con las tablas en la cabeza. ¡Horrible! Pero no puede ser. Sí, Luis Alfredo. ¡Huyó! ¡Huyó, Victoria! ¡Uy, si las niñas me lo contaron que le vieron salir a mi John de aquí! ¡Mira, hacía la francesa! ¡No sea, sin despedirse! ¡Mira, yo no sé qué hacer, pero yo lo juro, yo voy a buscar a Berta mejor! Yo voy a buscar, voy a siempre estar enterada de todo. ¡Chau, pero muévase! Aló, ¿sí? Sí, sí. Es para ti. De la comisaría. Ella tiene un alto grado de peligrosidad, señor Ascanio. Estuve investigando y ya conozco los antecedentes penales de Laura Galvani. Antecedentes que usted se guardó muy bien, señor Ascanio. Comisario, ¿por qué hablar de eso? Son cosas que pertenecen al pasado, pero que tienen mucha relación con el presente. Porque esta mujer, que ya purgó una larga condena por homicidio, resultó ser su agresora, de modo que ella es una reincidente. No considero a Laura una asesina, solo que es una mujer que se deja arrastrar por su temperamento. Pero yo como representante de la ley no voy a disculpar esos arranques debido a lo que los cuales incurrió en esos delitos. Uno por el que ya fue juzgada y el otro que está pendiente de juicio. No voy a acusarla por lo que me hizo. De todas maneras, ella está confesa del delito de agresión en contra de su persona. Ella es culpable. Perdone, doctor Rosales. Apoyándose en el grado de parentesco que lo unió con esta señora, mi cliente puede inhibirse y no declarar en contra de ella. Lo sé, doctor Méndez. Y reconozco su derecho. Usted como nuevo abogado de los ascanios sabe que nuestras leyes ciertamente consideran que no es hecho punible cuando una persona encubre a un pariente cercano. Recuerde que esa mujer es la madre de mi hijo. Sí, estoy consciente de ese nexo afectivo que lo une con la indiciada. pero en este caso se trata de un delito de acción pública y por lo tanto debe ser enjuiciado inmediatamente. Comisario, en este caso usted sabe que se puede decir que fue una locura transitoria debido al grado de alcoholismo que tiene la señora, ¿no? Sí, pero de todos modos. Adelante. Luis Alfredo. Luis Alfredo, dice. Comisario, recibió su recado de que quería verla. Sí, se trata de la detenida. Ella está enferma. Ha sufrido un ataque de delirium tremens y hemos tenido que recluirla en la enfermería. Acá, su papá, que fue la víctima directa de Laura Galvani, no quiere acusarla. Pero yo no puedo ponerla en libertad así como así. Yo tengo un deber que cumplir. una persona como ella suelta es una verdadera amenaza. De manera que con ella hay que resolver algo lo más pronto posible. Por favor, yo quiero verla. Hijo, hijo, no te involucres en esto. Lo que podemos hacer es darle a una cantidad y que se vaya, que se vaya lejos. Laura es una mujer negativa, negativa, dañina, destructiva. Comisario, lléveme donde está ella. Bueno, vamos. Pásale, ¿se ha mantenido tranquila? Sí, comisario, pero imagínese, en la única forma posible, manteniendo a la sedada. No. No. No.